Jaime Borrell, el productor de Amanece que no es poco, en un momento determinado me dijo oye, habría que hacer algo para el 92 porque eso es una fecha muy señalada en la que algo tendrás tú que decir sobre eso y dije no, no, yo no tengo nada que decir. Yo sobre los héroes tengo poco que decir, sobre las tumbas tengo algo más que decir, pero sobre los héroes muy poco. Ya no, no, yo no hago nada del 92 porque a mí lo único que se me puede ocurrir del 92 pues es una pareja de pobres muertos de hambre que andan por ahí y le dicen uno al otro, oye, ¿y por qué no nos embarcamos en eso que dice que van a las Indias? De tal, aquí no hacemos nada. Dijo el otro, yo me iría, pero es que tengo una cerda y la tengo preñada y no, me voy a privar yo, espero y de ahí algo sacaré. Digo, pero nos podemos llevar a la marrana también. Entonces aquello le pareció muy bien como un punto de partida al productor. Digo, pues escribe eso si es que eso está muy bien y tal. Entonces me acuerdo que me tomé muy en serio el asunto de escribir el guión de la marrana, yo tengo por ahí un par de estanterías llenas de libros sobre la edad media en España, algunos sobre el cerdo ibérico incluso, y yo empecé a escribir el guión, me compré un diccionario del español medieval y muy seriamente y muy rigurosamente empecé a escribir un castellano del que la mayoría de los espectadores no se iban a enterar hasta que decidí que era una tontería y que lo mejor era lo que se ha hecho siempre en cine, que es escribir un lenguaje ligeramente arcaizante, es decir, un lenguaje antiguo de camelo puro y que me olvidase de eso. Lo que sí hice fue empaparme una vez más de la picaresca, le robé texto de vez en cuando por ahí a algún que otro autor, algún diálogo, pues está cogido del corbacho y de algún otro texto, no hay que pagar derechos de autor, o sea, no, no. Hice intertextualidad avant la letra en un par de secuencias. Y yo quedé muy contento del texto que salió para escribir, para rodar aquella película. ¡Gracias! ¡Gracias!